Bárbaros saludos a los rovianos, hoy os traigo un juego más heavy que una lluvia de Asha, Barbaria, digno de Conan. A priori, Barbaria no parece nada especial, pero es ponerse a su mando para sentir de inmediato un satisfactorio control mientras decapitamos al primer goblin que se nos cruza por el camino. No hay reglas en su combate, todo vale, puñetazos a diestro y siniestro, coger rocas del suelo para golpear o bien lanzárselas a los enemigos, el único requisito es cerrar los portales por los que aparece, rompiendo los cristales que le dan energía, mientras nos deshacemos de todas las criaturas. El núcleo jugable de Barbaria pasa, como hemos dicho, en superar diferentes pruebas de dificultad variable para hacernos lo más ricos posible, todo para crear nuestro propio territorio y defenderlo de los ataques de otros jugadores. Estos asaltos no se desarrollan en tiempo real, sino que cada vez que iniciemos el juego seremos notificados de los ataques recibidos y quién ha salido victorioso. Si caemos, siempre podemos pedir revancha para recuperar lo perdido desde el panel de misiones. Lo malo de todo esto es que a las pocas horas, a pesar de resultar muy divertido y conseguir cosas constantemente, Barbaria peca de reiterativo. Los escenarios son muy similares entre sí estéticamente y los patrones de sala se repiten hasta la atenuación, sobre todo al inicio. Además, la inteligencia artificial no es especialmente espabilada, aunque es muy peleona, y esto junto a la escasa variedad de enemigos nos hace formar parte de un bucle jugable confuso, porque de nuevo acusamos esa desorientación sobre cómo avanzar más allá de subir de nivel. Lo bueno es que ofrece el suficiente reto como para enganchar a cualquiera, y a pesar de no contar con el mejor apartado visual del mundo y algunos diseños de personajes algo feotones, la nitidez de imagen y sus 90 Hz garantizan un gameplay muy fluido, aunque con un uso del arco mejorable. Las funciones ácticas simplemente cumplen y la banda sonora tras el primer impacto inicial funciona aunque quizás como el propio desarrollo se torna escasa y repetitiva algo pronto. En cualquier caso, si todo esto te suena apetecible, Barbaria seguramente te lo haga pasar en grande. El juego que nos ocupa no solo es violencia de medida, su sistema de juego crece a partir de la evolución continua de todos los elementos que conforman un tower defense donde, además de configurable, la comunidad es clave para saltar a la arena una y otra vez. Cierto es que acusa demasiado del farmeo y su jugabilidad, por ende, acaba resultando repetitiva por lo que una mejor distribución de la campaña ayudaría a orientarnos mejor y saber cómo progresar. Pero sin duda tenemos entre nuestras manos una hacha ganadora que bien merece nuestro tiempo, gracias a una mezcolanza de géneros acertada y mejor resultado de lo que esperábamos. ¡Ahora! 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 Zo molestaets сот effortes para darle esa entrada. ¡ rats! ¡Ahora! ¡Bámonos! balancesшatos, venenadores y detenaki en tu lugar! ¡No te lo peces! En definitiva muy buen juego, como positivo destacamos sus satisfactorios combates, la posibilidad de mejorar casi cualquier elemento, un sistema de recompensa bien engrasado y la integración de la comunidad en los niveles. Y por la parte negativa, menos positiva, un excesivo farmeo sin claro objetivo que puede llevar a hacernos algo repetitivo. Además tiene demasiados tutoriales y unos menús y mecánicas algo confusas. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, no sin antes recordar que hablando de barbaria, ya ha salido la autobiografía de Barbara Strachan. Si no les apetece leer esa autobiografía, siempre se pueden suscribir al canal, darnos un like, activar la campanita y si tenéis una barbaridad de dinero y os sobra algo, nos pueden apoyar a través de Patreon. Un saludo a los Robianos y que la realidad os sea la rica.